estamos nuevamente en el cosplay continuamos y así te vas a quedar un brinco más alto vale arriba y bueno bienvenidos amigos secretores aquí laura pues con sus acrobacias traen una bolsa más te vale más te vale que ponerte la cachucha más para arriba o te queda muy floja que está verdad intenta ésta peor no pero me queda más azucada pero la verdad intentando aquí brincar lo más alto que pudiera pero tienes que brincar lo más alto que puedas yo creo que lo puedes hacer e intentarlo para tomarte la foto así con las patas pero 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 ya 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 pero pero si dale así que continuamos no cambiemos porque tocan me baja más que esté más grande ah pues laura entonces camine para adelante porque vamos a usted de vuelta ay Dios mío estaba aprendiendo sabes que quisiera aprender yo me quedo es un sueño de los niños es ser bailarina ser bailarina pero no sé si se me va a suceder porque tengo mucha imaginación imagino mucho como hacer pasos te imaginas mucho pero no bailas yo las veces que te he visto bailar pues son muy penosa solo te agarran como que sapo dejo de rillo fíjate que soy muy penosa pero la verdad si me gusta el baile porque es mi cosa más favorita aunque no pueda pero sabes cuál baile si quisiera aprender aquel donde estiran mucho los pies que los estiran así para allá pues allí no sé cómo se llama pero yo creo que se llama ejercicio pero es que hay bailes que lleva demasiado cosas así ajá y estos son los que me gusta te gusta bailar como bray o algo así algo así que hasta vuelta de gato se dan en el aire no si ya sabes y otra cosa que sí quisiera aprender y otra cosa ah y otra cosa así pues y otra cosa que solo en novelas lo he visto pero no sé si existirá en verdad el de amarra alguna por lado si se vienen las muchachas de ella si existe eso es algo que a mi me entusiasma mucho que si lo quisiera aprender en las telas ese ajá el de las telas y me quisiera venir en los circos en los circos hacen eso verdad eso si lo quisiera aprender y otra cosa es bailar bachata bailar bachata porque es otro que me gusta y el otro es el merengue merengue en cambio el reggaeton no me gusta ok a mi si hay varios pero el que me llama más la atención es bailar así como algo por el estilo de bray ajá me gusta me gusta también el tan bonito la bachata es que la bachata me gusta me llama la atención mucho la bachata no la puedo bailar pero si me gusta como la baila es que es algo bien super lindo ya casi juanito y ramos ya casi si amigos seguritores ya casi nosotros escucha que aquí están unidos mira unidos unidos está aquí el pájaro pero no sé pero juan y tal vez hallamos ah todos modos nosotros todos modos nosotros vamos a él si hallamos juan si no hallamos cabalito 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 esta guayaba del monte es muy rica pa porque esta es guayaba del monte va eh montesina es pero es de las que se siembra también igual así en las casas pasan y nacen pal pero es montesina este es el lomo pero siempre se come buenisima por cierto si el sabotito que tienes si hay verdad si verdad que yo sabia si es que yo tengo un contacto con el palo o que chatea en las tardes ah bueno amigos suscriptores hemos llegado nada mas y nada menos mirad donde hay nancy wow y nada mas que nancy vaya laura hemos llegado el al puesto donde quería venir ajá que estaba molestando demasiado por venir ajá mmm mmm que mi meta llenar esta bolsa no la vas a llenar no muy poquitos ahí y no la lleno ajá por debido de que son muy lentas si me cuesta recoger demasiado pero fíjate que antes veníamos con mi sobrina y mi mamá aquí ajá y nos poníamos a competencia con mi sobrina ajá al final que y llevábamos solo los pocos porque entonces eran reguera ajá llevábamos los pocos así pero 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 nunca me daban nancy yo cuantas veces he llevado ajá y hay todavía uno que cuantas veces llevaba grandes pocos ya lo regalabas esta paña no beban amigos ocultores como es eso conmigo claro que no siempre comías ahí heladito mmm mmm han venido a comer las animalitas aquí miren aquí deben venir los conejos en la noche hasta cocina y hay popó de de unas chirolitas redondas conejos y esos que son conejos 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 son esos que hacen el popó así ajá son los conejos y nada más que los conejos fíjate que voy a agarrar la gorra y la voy a poner por aquí está bueno porque me interesa solo que no me la vayas a dar perdida que la otra la dejé ahí donde el amigo Ramón y la verdad se me perdió ¿cuál Ramón? de Cuba y él se la van a agarrar nooo claro que no él este otra persona la anda otra persona la anda es que yo para el cumpleaños de la niña pues me me la quité y la puse ahí en la caja de él y se me olvidó llevarla después le pregunté a él me dijo que no la había visto pero otra persona la agarró ah pero eso ya es mucho ya si él la anda pues no no le quiero decir nada aunque me duele porque la cachucha era bonita era una rojita ah la roja si la rojita cuela si la cachuchera de las mejores si porque los colores ay mi cachucha llora pues ay 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 bien bueno amigos suscriptores pues aquí estamos ya en el pan, lances decirle amiga Graciela ya llegamos no voy a hacer que a su papá se le antoje en estos nances fíjense y le va a tocar aquí ir a comprarle uno y si no lo hayas eso lo es serio Y eso es lo más serio porque a veces cuesta llegar las cosas. Como quitar esos piribiscos debido a que ya deja de comer. Dicen que allá en Estados Unidos hay nances, llegan más que todo. Pero llegan como enlatados. Ya así como enlata, así adentro. No están aquí como recién caídos. Recién recogidos y a veces ya cuando daban así el cojo. Ya como que no son el mismo sabor porque ya el nace como que se... Va como desipado. Ya el sabor prácticamente, yo siento que la lata ha de despedir un sabor feo. Y ha de agarrar como el sabor de la lata. No ha de ser lo mismo. Ya no. Y en cambio aquí uno se está comiendo la propia. El propio. La propia esencia. Y aquí hay un poquito nances allá como allá. Este es un solo palo. Bueno este es un solo palo el que está acá. Pero allá prácticamente un bordo aquí cercano. Hay pero... Puños. Puños de palos y de variedad. Nances verdes, amarillos. Hay de un amarillo grande y hay de un verde grandote. Ajá. Ajá. Ese verde grandote es bueno. Y este tiene un sabor que... Es igual que este. Solo que ahora no echan muy grandes. Ajá. Pero este nances bueno. Sí. Pero ese amarillo sí. Ese verde sí es rico. Pero el palo echa bastante pero cuesta que lo bote. Ajá. Dicen que con este clase de nances puede hacer pulque dicen. ¿Y qué es eso? No sé yo creo que es bebida alcohólica quizás. Ajá. No sé ni cómo lo hacen pero dicen que se pueden hacer con esto. Le echan marañones. Ajá. Están pendientes de los videos. Y decirles que aquí estamos pues donde hay prácticamente pues naturaleza. Naturaleza. Espinas. Hay de todo. Aquí de lo que uno quiera. Mira. Bueno prácticamente de todo. De todo. De tocho morocho. No. No. Porque si yo pidiera algo ahorita no lo hallo. Va. Ya viste va. No sé. Ajá. Ajá. Ay. Bueno amigos chiquitores. Gracias a ustedes por estarnos acompañando. Pues allí tenemos. Así es. Laura pues recogiendo a Nancy. Y nosotros aquí siempre llevándole la sana diversión. Pues decirle pues. Es un gustazo. Eh. Pues compartir estos bellos momentos. Pues con ustedes. Eh. Diciéndoles pues que gracias por siempre estar con nosotros. Y anteriormente pues allí ya grabamos unos videos. Grabando el recorrido. Y también vamos a hacer uno cuando vayamos a casita. Gracias por estar acompañando. Los vamos a ver en un próximo. Próximo.